Vamos a hacer ahora el History Mode de M. Bison No se exactamente que significa M. Bison Pero vamos a ver que tal Siempre quisió hacer un Ghostly Pero bueno, sale cariño Nomás tengo la figurita, así como la calavera hecha Hecha de madera Bueno, sale cariño So many people have lost their lives in pursuit of this man Yeah, just like he did So we finally meet Bison Bison Charlie Nash The U.S. Air Force Officer And one of the people who is pursuing Bison Lord Bison, Commander of Shadaloo You're under arrest Arrestarse con él Por favor Enjoy this time As it will be the very last Give us 5 minutes of your life There's a way he could know That Bison's power had already surpassed far beyond the balance of Nash's imagination Básicamente Nash no tenía nada Era como si las chivas jugaran contra el Madrid Jajaja 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 ¡No todavía! ¡Ahí están! No sé que un cartel, pero sería un triad, ¿no? Si es de... de China. Quisieron andar de interdependientes. Nos tiró a todos a la basura. No sirven los débiles. En el mundo de Bison y Shadow Blue. ¡Quizieron los chingadosos! ¡Vamos! ¡Esto es que es pesado! Da igual que Charly, no te da igual. ¡Inferno! ¡Adiós, Spawn! ¡Adiós, Spawn! ¿Por qué? ¿Esto no puede? ¡Stupido, tío! Tu poesía no funciona en mí. Después de esto, Patria, este empanadito de la isa. ¡Adiós! 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 ¡Edós! ¡Adiós! 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 ¿Quieres conquistar el mundo? Como pensaba, parece que los ingenieros detrás de los investigadores y investigadores de S.A.I.M. fueron Shadaloo. Pero la razón por la que... Nunca pensé que los planos de Bison y Shadaloo serían tan grandiosos. Se me parece que se va a salir como en octubre. Ya después a ver quién sale. El que yo quiero que salga, la verdad, es este... Dudley, el de los guantes azules. Ah, ese vato es la onda. Pero ya mi favorita va a salir yo creo más o menos en agosto, es esta Yuri, a ver qué tal. Bueno, regresamos en un momento para el truco. Vamos a ver a quién escogemos ahora. Vamos a hacer el de Charlie. If you can recognize the pattern fighting... Charlie. There's a scenario that all poker players fall into at least once. Que va a salir Gambito o qué? Tilt. Tilt, simply put, is when a player will lose their objectivity to emotion, then lose the game. A man's most crushing loss is always to himself. Hombre, su propio enemigo. Hola, hola. It's a miracle. You had broken bombs everywhere. At first... Oh, we thought you were already dead. No se han dado cuenta, este Charlie y Nash es... Es el zombie del juego. Jaja. Even I lost the game once. And the price was... My very life. Contra el poderoso Bison. Ah, guys. No se si dieron cuenta, pero en el trailer que sacaron del modo... De historia, o sea que el de version cheetah que va a salir... Me parece que en julio, en julio... Se ve... Este guy, pero ya con el pelo rapado. No se si vayan a utilizarlo... Así como la versión normal, pero... Sale él, estoy seguro. Porque se ve así como que es el... El más importante en una sala acá de... En un hair cutter. Entonces hay que ver si... Si lo van a sacar así o es otro personaje. Pero la verdad creo que es él. Y no... Ya no trae su... Su estilo de pelo así. Pero de todos modos, obviamente van a sacar el estilo clásico... En el modo historia, no? Como... Como saquen en este juego. A ver qué tal. Sí. Y ya más peleas. Ahí está... Bison. Bueno, bueno. La apariencia del braven de Jotibus de la militares americana. Se dice, armen los chingados. Que malo... Que malo... Que malo que tiene que perder aquí... Que malo que tiene que perder aquí. Un turguí Nash... No hay salida, estás! La suplex! Se equivocó el detalle el güey, de que no corte esa chamarrilla. El drive-by. Ah no, sería el flyby. Si, te traicionaron compadre. Y ahora... M.I.A. Missing in action. Como los Spartans, siempre son Missing in action. Nunca sean muertos, según el mundo. Y ahora... Se ve como si Bicel esté en otra posibilidad para la conquista mundial. Si, ¿sabes dónde está Bicel? No, me siento, todavía no sé dónde está. Pero tengo otra información. Si... Te daré toda la información que tengo. ¿Te estaría interesado? No te preocupes, solo dices no. No te preocupes, solo dices algo. Básicamente, Bicel ve el mundo, pero quiere que vayas a TPLF. Obviamente, es Charlie. Ese personaje, no sé quién es. No recuerdo haberlo visto en alguna parte en todo el juego. Bueno, no en este juego, pero en las versiones anteriores. O habrá salido más bien en la película esa de caricatura. Bueno, anime. Lo cual la gente se enoja, así digo caricatura. Tiene poder de Shadow. Sí, Psycho Power. No. Si, lo que sabe ¿no? Es el plato. De Nasi. Claro. No. Pero no. Tiene que ponerle bolas, Bicel. Ciencias Hay que ponerle bolas, ko con el gero. Alguien sabe quien es ese personaje Llegó Fang Este parece una garza de Fang Es la nomada Dark Seguro mas en el Miendo los de ellos que peleando Y muriendo No les pusieron nada de Punta Mmm Cae No trae nada Jeje How annoying Así es su voz Muy pero muy molesta Jeje Alguien contesto ahorita checo Jeje ¿Has hecho tu mente? Creo que sí Creo que sí Maravilloso Entonces ¿Por qué no empezamos? Un hombre más deslizante Es siempre que salga a él Y es también solo él Que puede prevalecer sobre él No voy a perder de nuevo He perdido mi mundo, mis amigos, todo Pero no voy a perder este angio O este hatred Jeje Está muy emo el compa Jeje 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 Es un zombie emo soldado Hmm Creo que ya se acabó Vamos a ver a quien seguimos Quien estaría viendo Hmm Hmm Ah, voy a ser a Karin No sé No sé ¿Qué es? No sé Kansuki está ahí Kansuki está ahí No sé ¿Entendiendo si ella es... ¿Ella es japonesa? ¿O es mitad, mitad? No estoy seguro Karin Kansuki Supongo que es ser japonesa ¿Has hecho? Simple por escuchar el ritmo de su corazón Una maquina. Una magna. Tiene una presencia. ¿Es la forma más pura y fuerza de una pupa? Un mayordomo. Uy, no, Karina. Jajaja. ¿Dónde le dieron? ¿Qué onda con ese niño en el sacendido? ¿Qué onda con ese niño en el sacendido? Bueno le dieron un nalgazo por lo menos, jajajaja. Ellos debe ser del 1% que dicen. Y... me sentí a una palla de agua. ¿Cómo se refiere de una comida después? ¿No? No he comido nada antes. Hele, no me considero de ti. Pero he morido con el ministro. Eh, no estaba hablando de tu comida. ¡Estamos bien le muestran los carros! Eh, no hace nada. No puedo dejarle hacer una tanquita, algo chido. Exactamente, no trae nada el virbe. ¡Dalsen! ¡Ah, ya sé quién es! ¡Ah, ya sé quién es! ¡Prepárense para la descarga! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Presenta a Indio! ¡Presenta a Indio! ¡Presenta! 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 Es muy agradable verte. ¿Qué te trae aquí? Estás muy bien de casa. ¿Shibasaki? Sí. Recibamos noticias. Un maestro de Senjutsu fue visitado cerca de aquí. ¿Sabes algo sobre eso? ¿No es el superguide? ¿Es el mundo? Me siento que no soy yo. Senjutsu y Yoga son dos vehículos muy poderosos en buscar la verdad. Mientras sus valores son similares, aún no lo vemos. Puedo sentir todas estas diferencias en el momento en que lo encontré. ¿Cuándo fue esto? Unos días hace. Pero estoy seguro de que hace mucho tiempo que ha dejado este lugar. No veo su presencia en cualquier lugar cerca de aquí. ¿Vamos a seguirlo? No, parece que nuestro tiempo fue un poco off. Vamos a dejarlo con nosotros. ¿Cómo se? ¿Vale? Ya van los chingadosos. No manches, no tienen unas manotas a los personajes. ¿Vale? Este vato parece quitar una penca de banana. No, este es de los que más odio, ¿vale? Se me parece que el mejor jugador en... ...a menos en la... ...en Fight Network. que es un patrón chadazo vamos, vamos, vamos uuuu, en las bolas parece que hubiera sido solo una jade jade ¡She is awesome! ¡Are you mental? me encanta como habla del Vindy una banda ¿Lo hiciste? Entonces, por favor, hazlo. La esencia de yoga. Has ampliado tu maestro. Es un maestro, pero no lo entiendo. Mi favor se ve más chido. Deberías continuar a refinarlo. Tienes que perdonarme. Antes de llegar, estaba a enseñar a un policía en la arte de la teleportación. Mejor enseñarme a mi. Dice algo que puedes enseñar a un hombre. Por favor, hazlo. Es una maldita, que no pudiera luchar con el Hermite. Pero es hora de irnos. ¡Vámonos! ¡Mi maestro de ropa! Parece que es Mr. Funt. Parece que la Destinía se llamó. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Trae su traje de luchada. ¡Ay! ¡No! ¡No! que estánda excitada ese compa y ese arma el pegarán mas de power eh es un usuario No se si han visto las versiones donde cambian así los skills de los personajes para otros, ¿no? Ah, el Ryu cuando estaba, como, como estaba, ¿no? Ah, chido, estaba listo. La policía, ¿no? ¡Au! ¡Au! Odio a este porque me lo pasa a Galato. Vamos a verlo. ¡Aaah! ¡Pero qué bonito! ¡Adiós, bruh! Me gusta Dragon Ball Z dentro del sangue eso. Trae la zeta de Dragon Ball en el pecho, cheque. Es un fan. The Rat Cyclone. Ah, era el Cyclone, ¿no? Jejeje. Rat Cyclone. Miss Kari. Yes, I know. No. Bueno, entonces, hasta que nos reunimos de nuevo. Bye, compadre. Shibasaki, ¿qué es lo siguiente en el itinerario? Bueno, después de nuestras negociaciones con el Ninja Village, podemos elegir los participantes para el fútbol de la lucha en Nueva York. Luego, revisar las invitaciones para el partida. Y mañana, tenemos una reunión con los representantes de diferentes países, sobre el plan de la Constitución Espacial. ¡Wow! Una colonia espacial. Jeje. El otro, nomás me sabe comida. Esa es la vieja, es que lo dibujaron en el labio bache. Debajo yo también quiero una dona. ¡Sakura! ¡Sakura! ¡Oh, Miss Sakura! Quiero que la regresen a ella también. Estaba tan feliz de escuchar de tu steward. Quisiera verte, así que aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. He dicho a los ninjas de la glada que podríamos correr más tarde. ¿Es que estará bien ahí abajo? Ahora estará bien. ¡Muy bien verte! Se está comportando como poli. Ah, sería la onda poder jugar con ella. Ojalá que sí la saquen. Corain. Ahora hacemos... ¿Qué tal si hacemos...? ¡No! ¡Ay ay 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 ay! Sí, eso! Eh... ¿Cami? ¡Elo sabré! No importa si lo ! No importa si lo ! ¡Aprie va! ¡Dicapre! ¡Agracándote! ¡Dicapre! ¡FORTA ES LA VIERIE! 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 Probablemente no merece el derecho de ser un protector de otros. Pero... ¿Sí? Shadolu está en el movimiento. Sí, de acuerdo. Pero tengo que... Tengo que probar. ¡Dame! ¿Por qué siempre estoy en este pequeño camino? ¿Quieres usarlo? No se puede ver. ¿Veis que te haya visto en algún lugar antes? En algún lugar antes... Verde... ¡Je je! Si no te pierdas tu boca de mi camino... ¡Esto lo lo romperé! Ok. ¡Muéstralo! ¡No te quedas en el coche! ¡Oh, esto se le pusieron algo para ver! ¿No se le hace perfecto? ¡Oh! ¡No se le trae nada al chavo! No. Todavía no sabía caer. ¿Eres tú? Yo pensaba que estabas... Recalibriándome. Recalibriándome? ¿Qué? ¿Están ya aquí? ¡Hey! ¡Stop! Es una grijón básicamente. Es como una serpiente. Venenoso. Solo te hiciste el peor mal de tu vida. ¿Eres el... ¿Defector? ¡Hmph! Un joven joven que ha definido Bison... ¡No merece vivir! Ese compas hizo fan de Bison. ¡Eso es un gran punk! ¡Vamos a ver a ti personalmente terminado! Eso es así. ¿Eres Shadow, que es el mejor personaje? Se parece mucho al primer personaje. Bueno, el primer boxeador que tiene que golpear es... ¡Funch out! Un pequeño... Ah, no, pero no existe. No, hay otro. Se parece más rápido de la florecilla. El micro, ¿cómo se llama? He � saya. ¡Ey! ¡En las pilas! ¡Percihla! ¡Ay! ¡Cuidado! Decaprey... ¿Dónde están todas las muñecas? ¡Va a liberar las muñecas! Esto es más que hilarioso. Estás tratando de salvar a esas muñecas, pero no tienes que salvar. Incluso si las salvaste, tu mente estaría desesperada con sentimientos de maldita y tormenta. Justo como tú, Killer Bee. ¡Soy no ella! ¡La veja! ¡La veja se chera! De hecho, sigues hablando de los mismos guantecillos que el arroz. ¡London, Inglaterra! ¿Te gustan los gatos? ¡Junny! Creo que sí recuerdo a Junny en los otros juegos. ¡Oh! ¡Estás hablando de los gatos! ¡Es mucho divertido aprender sobre ellos! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Junny! Y hay unas moras que se enamoran de los gatos, cabrón! ¡Cabrón! ¡Ya me gustan más los perros! ¡Son la onda! ¡Mucho más leales! ¿Estás feliz? ¿Qué? ¿Shadowlou? ¿Por qué están aquí? Estén aquí ¡Pega! No más. Nunca dejaré a nadie de ustedes ser usados de nuevo. ¡Los voy a salvar a todos! ¡Esto sí va a tener más para vencer! ¡Esto es muy oportuno! ¡Esto es suerte! ¡La aceleración! ¡Aceleración! ¡Susceleración! ¡No! ¡No! No piensas que comprendes el peligro del camino que has elegido. ¿Qué? Te vas a aprender cuando el tiempo viene. ¿Habaste? Estoy bien. Gracias por Dios. Estoy muy contenta. ¿Has Shadalou salido por el ataque? La operación change, lo que mencionó. Parece que es un efecto. Estoy seguro de que podrás estar en peligro de nuevo. Estás seguro y esperarte aquí. Cami... Voy a parar de parar el plan de Shadalou. Y los rescatar. Te aseguro, aseguraré de que los salen. Todos de ellos. Confio en mi. Sin embargo... Me sorprende si no quieren ser salidos. No hay una decisión. Debo enfrentar mi camino de la vida. Tengo que salvar a ti todos. No hay que volver. No estoy seguro de si estoy feliz ahora o no. Tengo que saberlo. Pero ahora, el tiempo que gasto con ti, me ayuda a aprender cómo disfrutar esta nueva vida. Por favor, no te dejes preocuparte. Estoy feliz de que te salvaste. Pero si no, no te dejes que los salen también. ¿Quién sabe? Sí... Yo digo sí. Lo que sea. Lo que sea, no es tan malo que sea. Tal vez que sigan. Lo que sea. Por favor, volte. Lo prometo. Oh... ¡Yuri! Mi personaje favorito, jeje, la coreana. Creo que ahora voy a hacer... ¿Quién estará bien? Ha, es... 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 Mika. Bueno, ahorita regresó. Suscríbete al canal.